Música Me firme hasta la mañana en que vengo a saludarte Pedimos todos mi gusto y placer a felicitarles Y el día en que tú naciste, nacieron con toda la muerte En la vida levantimos, cantaron los seis señores Música 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 Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Cuidar de los buenos días, acostar y dar en tu cama Música Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Música Y venirme a saludar con la música del cielo Música 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 ¡Gracias! No, no, gracias. Ya no, padre. Hasta que antes. I think you did do that, man. No, I didn't like that. с You want me to drink from? Oh. Just boom. No, no, I didn't. Yeah. That's what we did.